¡Suscríbete al canal! A Cuba porque se sintetiza un conjunto de tareas y de trabajos y de compromisos que comenzaron hace tiempo y que han evolucionado bien y que tienen perspectivas bastante promisorias en el corto plazo, por cierto, de beneficio mutuo con las universidades con las que tenemos intercambios, con los distintos frentes de trabajo y de lucha política, tanto argentinos como cubanos y mexicanos y venezolanos, porque hay una, digamos, una vinculación regional importante. Así que, bueno, muy optimista y muy contento por el resultado del viaje, ¿no? Ajá. Había hecho mucho ruido todo lo que fue en las movilizaciones, incluso ya metiéndonos en estos esquemas comunicacionales y de guerra híbrida, incluso con mucho recurso para hacer canciones y para involucrar a grupos conocidos. ¿Cómo sentiste en las calles de la Habana? ¿Cómo sentiste la realidad política de Cuba? Bueno, si te refieres al evento este del año anterior, en el que se conoció como el Movimiento San Isidro, pues en realidad creo que ha sido una llamada de atención fuerte, que ha sido una llamada de atención fuerte, que ha sido una llamada de atención fuerte, que es un país que además está permanentemente bloqueado y permanentemente calumniado por todos los medios que uno puede imaginar, y también por los que uno no puede imaginar, que por supuesto ha percibido y padecido estragos interiores en un sector de la juventud, apenas un pequeño sector, por cierto, hay que decirlo siempre, que se confundió, que fue presa de las manipulaciones mediáticas, en fin, y que llamó rápido a un debate nacional, y que por cierto logró en muy poco tiempo encapsular el fenómeno manipulado desde Miami, desde el Departamento de Estado norteamericano, y por supuesto al abrir el debate a la mesa pública, pues incentivó discusiones realmente profundas de corte histórico, de corte coyuntural, y también de la situación que va a enfrentar Cuba en los próximos años. Creo que ha sido lo que algunos autores llaman el asistente de la derecha, de la contrarrevolución, pues produjo, yo estoy seguro, una respuesta muy positiva, que incentiva por un lado el trabajo de la autocrítica seria, de la autocrítica responsable, pero también el trabajo que implica ratificar la agenda de las grandes importantes victorias que ese país mantiene y ha mantenido a pesar de todos los pesares, ¿no? Repito, a pesar de un bloqueo absolutamente inhumano, descomunal y repudiado por la inmensa mayoría de los países del planeta que se han expresado en la ONU, y que se expresan también en distintos frentes sociales populares, ¿no? Fernando, para continuar la entrevista te voy a presentar a Eugenio Perrón, que es co-conductor del programa, y te dejo, Eugenio, el micrófono para que puedas hacer tus consideraciones, preguntas. Sí, mucho gusto, Fernando. Yo de lecturas que tenía de otra época pensaba que eras español y sos mexicano, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de padres españoles, ¿no? Mi padre era catalán, así que... Pero debe haber ediciones de textos tuyos en España, calculo, porque si no, ¿de dónde los saqué? Claro. Bueno... Los varios libros míos han sido publicados de allá, ¿no? Bueno, quería leerte una frase tuya, que me llamó la atención, de un texto que me pasó, Diego. Dice, terminando el texto, dice, nosotros no seremos cómplices fobos difundiendo el plan publicitario de la OTAN para que venda mejor su novísima canallada. No seremos tontos útiles protagonistas de la genialidad perversa de manipular pensamientos y modos de producirlos. No serviremos al plan de manipulación implícito en tomar en serio las emboscadas científicos publicitarias de la OTAN. Nosotros diremos que lo único nuevo es la lucha que construye un mundo sin capitalismo. A mí me impresionó de entrada esa frase, pero sobre todo el remate, porque es como la declaración de una fe que en los medios de comunicación está devaluada y, no sé, desprestigiada. Esto de que lo único nuevo es la lucha que construye un mundo sin capitalismo. Quisiera que lo amplíes, que digas algo sobre eso. Juan, muchas gracias por la cita y por la lectura. Pues, es que lo creo, lo creo sincero y profundamente, porque una y otra vez se nos han presentado, digamos, novedades, entre comillas, que nos proponen modas, que nos proponen incluso poses o gestos en la coyuntura, o que nos proponen repetir discursos, o repetir, incluso protagonizando el pasado, que incluso ni a los sectores más progresistas les ha resultado provechoso. Esta afirmación tiene que ver, como contraste fuerte, respecto a la propaganda que se hace, misma la OTAN y la Organización del Tratado Atlántico Norte ahora, en función de su proyecto llamado Guerra Cognitiva, que es todo un paquete de medidas perversas, de un conjunto de canalladas para atacar a los pueblos, como lo hacen siempre. Esta guerra cognitiva pretende ya no solamente imponer modos de pensamiento, sino pretende incluso crear dispositivos para que el pensamiento ya nazca, domesticado a los intereses hegemónicos del capitalismo. Entonces, como ya es una historia vieja repetida hasta las náuseas, como es una historia que se ha desfrazado de mil maneras, que me permito decir que no debemos nosotros volver a caer en la trampa de entusiasmarnos con las iniciativas que no corresponden a un verdadero cambio, digamos, de paradigmas profundos de lo que estamos viviendo en todo el mundo, sino que no tenemos la certeza de que estamos tocando el corazón de los paradigmas viejos para modificarlos y transformarnos en una especie más digna incluso del planeta en el que vivimos, pues entonces la verdad que no tiene sentido repetirlo ya mil veces dicho, ¿no? Así que por eso la invocación a esta reflexión de contraste, que es en realidad hoy la única experiencia realmente nueva para la humanidad es lograr la unidad que la emancipe. Y eso son asignaturas que tenemos antes hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pues hay que asocio con una ola publicitaria que hubo por lo menos aquí en Argentina desde hace un tiempo, de los productos de limpieza que eliminaban el 99,99% de las bacterias. La verdad que no hay, en el fondo no hay mucho nuevo inventado en productos de limpieza, para una vivienda por ejemplo, pero adornado con la pretensión de matar el 99,99% de las bacterias, bueno, hicieron su negocio, vendieron, en fin. Pero, digo, en el fondo, por eso me llamó la atención tu declaración de fe, ¿no? Lo único nuevo es la lucha contra el capitalismo. Bueno, porque, bueno, sí, este aparato de vendernos lo más viejo, la colonización de América, en fin, como si fuera una novedad, como si fuera nuevo todo lo que se está haciendo, en el sentido de la dominación más perfecta, más, bueno, como si fuera algo nuevo, y lo seguimos comprando, solemos estar un poco, como decir, desarmados ante las novedades publicitarias. Por eso me, bueno, y además el reclamo que hace vos, para los compañeros de, no, no seremos cómplices de esto, no hay que ser cómplices de esto. Sí, y además porque, por cierto que no somos justamente un optimista a ultranza, pero lo que sé es que sí que hay pruebas, ¿no? Hay constancias de que efectivamente están surgiendo en las luchas de los pueblos gestos y rasgos y voces y alientos nuevos, ¿no? Y tienen que ver justamente con no seguir tolerando esta situación, ¿no? Porque no seguir aceptando que este reino de majadería y de falacias y lo que llaman ahora fake news, pues siga siendo lo que conduce nuestra vida desde lo más íntimo y más temprano, ¿no? Sí. Con lo mismo es que tú te levantas y desayunas ya con una descarga de agresiones psicológicas, psicólicas, agresiones incluso estéticas y éticas, que tienen tal nivel de perversión preparadas por laboratorios de guerra psicológica y que, bueno, nada habíamos nosotros seguido dándole a eso el lugar que había en el aspecto alguno, en tanto que hay otras voces que están reclamando y diciendo que no, que no a eso. Y te puedo decir, aunque sean en apariencia voces, entre comillas, minoritarias, que en realidad expresan el malestar generalizado. Bueno, mira, ahora mismo estamos trabajando nosotros en un pequeño mapa sobre la semántica de América Latina, ¿no? También incluso del norte del continente. Sí. Y hemos estado rastreando por varios sistemas de entrecruzamiento de datos. ¿Qué conceptos son los que hoy recorren todo el continente, no? Como núcleos conceptuales que unifican criterios en todo este territorio. Y vas a creer que no es la palabra democracia lo que más interesa, por ejemplo, hoy en el debate en Canadá, ni es en Estados Unidos la libertad, el tema que más les angustia, ¿no? Y ese recorrido podríamos hacerlo por varios países de América Latina. Pero el concepto inclusión, la palabra inclusión con todo lo que esto representa, eso sí que está recorriendo a todo el continente, ¿no? Eso sí que está haciendo estragos en toda la región, digamos, de este continente de norte a sur. Y es cierto que la clase trabajadora en Canadá, como en Estados Unidos, como en Centroamérica y como en todo el continente, está siendo víctima de un ataque descomunal o poder adquisitivo por la vía de esto que se llama la inflación, ¿no? Sí. Ahora, la gran pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros haciendo coincidencia para que una fuerza que se vuelva clamor popular desde la base nos permita convertir este ataque en fuerza política que nos orienta, que nos unifique para luchar contra, no solamente contra la inflación, sino contra los autores de esta canallada llamada económica, ¿no? Y es bastante más que eso. Yo digo que es un delito de deshumanidad, ¿no? Entonces, el asunto es que solamente unas cuantas voces, que son los voces que, por ejemplo, hasta en un curso de Venezuela, están haciendo un análisis profundo de la inflación y comentando, digamos, teoría que esclarece, que clarifica y que expone que sí tenemos una forma de darle batalla a eso, desde lo particular, lo individual, hasta lo colectivo y lo social, y que lo que nos sigue faltando para esto es completar las tareas de la unidad, como vamos a ver de completar, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sí que es nuevo, en el sentido de, a partir de esta coyuntura de circunstancias semánticas en un continente acabado por esta canallada, pues entonces que haya voces que están planteando esto, y no es la única, por cierto, ¿no? Estoy diciendo que acabamos de ver en México una experiencia de un presidente que comanda una estrategia para establecer el voto para un mandato, para la provocación de su mandato presidencial, a la mitad del término de la gestión, y resulta que es lo único realmente nuevo que ha pasado en la historia, digamos, reciente de México, como una vinculación a la sociedad, directamente al pueblo de México, como el mandatario real del poder en el país, y que puede ejercerlo, ¿no? Bueno, y así podríamos hacer un recorrido de estas, digamos, fibras del espacio semántico en el continente y en América Latina, y verías que sí que hay cosas que no hemos oído antes y que ahora se están viendo, no como hipótesis, no como definición de diccionario, sino como acción con cruz por lo fácil, ¿no? Hay un concepto que planteaste ahí, y por ahí quedó en claro que Laufer funciona como un mecanismo de ataque de los sectores de la derecha cuando tienen el poder hacia los sectores progresistas, ¿no? Pero recién hablaste del ataque a la clase obrera, a los trabajadores, y ahí aparece la idea de la autoestima colectiva, ¿no? Si uno piensa en Chávez, hay una recomposición de la autoestima colectiva, con Néstor Kirchner pasó algo así. Benedetti hablaba de defender la alegría como una trinchera, y parece que por lo que vos planteaste, esta guerra híbrida que construye a uno mismo como principal soldado represivo de sí mismo, parece que la tristeza del pueblo genera o construye un abono para que emerjan líderes como Millet y como Le Pen, ¿no? Parece que ahí el deterioro de la autoestima colectiva es parte, ¿no?, de los resultados de esta guerra. Jesús, me parece que debería ser una trinchera de trabajo proliferante por todo el continente, haciendo sin que amor, ¿no? Porque siendo pueblos como somos, que en toda nuestra diversidad identificamos siempre estrategias de alegría y de felicidad y de celebración, te puedo hacer ahora mismo, si hubiera tiempo, un inventario de las celebraciones que tenemos desde Mesoamérica, donde hay casi 45 pirámides construidas en cinco civilizaciones prehispánicas, cuya base principal es la celebración de la fertilidad, por ejemplo, ¿no?, la celebración de la vida, y así podríamos ir recorriendo el continente y encontrarnos con que los pueblos tienen en su corazón un aliento de felicidad y de búsqueda, la alegría, que en general los sistemas de dominación se encargan de destruir y atacar, porque en realidad hay más negocio que estemos deprimidos, es más negocio para ellos que estemos desconfiados, todos contra todos, para ellos es más negocio crear un campo semántico, un campo semiótico en el cual el futuro mismo ya es una sospecha, solamente hablarlo ya parece que al menos les da calambres, pensar que hay futuro y que hay posibilidades de transformar esto y de cambiarlo, entonces yo pienso, como alguna vez lo escuché, decía a Cristina Fernández en una entrevista que le decía, si yo me dedico a la política estoy obligada a tener una posición optimista, que tenga la reserva moral y ética de considerar que esto se puede cambiar en mejoría para los pueblos, porque el único que sale beneficiario de esto, digamos de la tristeza o de la melancolía o de la depresión o desencanto, pues son los sectores a los que les conviene que nosotros estemos desorganizados y desconfiados entre nosotros, y creo que esto es una disputa por el sentido, esto es una disputa semiótica de fondo, y entonces ellos no pararán en inventar cancioneros y telenovelas y marcoseries, no pararán en crear cadenas de televisión dedicadas exclusivamente a la antipolítica, que no es más que depresión generalizada por la televisión, la antipolítica del canal o de la plataforma Netflix, no es más que la pedagogía del desengaño, la pedagogía de la desconfianza, el que nada tiene sentido, el Estado no sirve para nada, todo es corrupto, toda política es por sí desencanto, en fin, hay plataformas, diseños y estratos, digamos, como si fuesen cortes geológicos diseñados para distintos sectores, de distintos receptores, lo que ellos llaman segmentación de audiencias, y hay dosis diseñadas principalmente para este trabajo que es desorganizarnos, deprimirnos y sobre todo desconfiarnos, uno y uno de los otros, ¿no? Bueno, hay un... las fiestas en la provincia, el calendario de fiestas, era una cosa impresionante, luego todo eso que se hizo desde la Secretaría de Cultura, se cajoneó para solamente hacer el edificio nuevo, la Biblioteca Nacional con fondos privados, pero yo recuerdo el trabajo ese tan minucioso, que era una cosa maravillosa, y quedó tapado ahí. Así que yo celebro que Fernando estés haciendo este trabajo, y la verdad, si hay una página web, un lugar para consultar, me gustaría saberlo. Sí, sí, en breve, aquí en la página de la Universidad Nacional de Lanús, del Instituto de Cultura y Comunicación que yo dirijo, vamos a empezar a ver resultados de lo que llamamos ahora el mapa de las subjetividades en América Latina, ¿no? Y estamos haciendo un relevamiento entrecruzado, porque tenemos un continente tapizado de iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto hoy para nosotros? Si son iglesias que están impulsando el reencuentro de la comunidad consigo misma para celebrar su propia fuerza, o son iglesias que están desmembrando a la comunidad para celebrar sus propias ganancias, ¿no? Es que este recorte en el continente hoy es crucial para todos nosotros. No hay kilómetro que tú recorras en este continente hoy, lo recorres en automóvil, vas escuchando las estaciones de radio, y te vas a encontrar con 30 iglesias por kilómetro cuadrado, ¿no? Y esto es un fenómeno que tiene que preocuparnos de alguna manera, porque está claro que muchas de estas llamadas instituciones religiosas son mecanismos de operación del Departamento de Estado norteamericano, con líneas de ellos y con financiamiento de ellos, ¿no? Entonces tenemos un cancionero regional que viene imponiéndose por la vía de, por ejemplo, formatos musicales mercantiles, que establecen que cómo se denomina hoy la relación entre parejas, hombres y mujeres, cómo se denomina y cómo se escribe la anatomía de la mujer en cierto tipo de cancionero. Eso tiene un peso simbólico significativo, porque está agotando en toda la región. Es decir, hay un conjunto de vertientes semióticas que nos permiten caracterizar este que llamamos nosotros mapa de las subjetividades, y hemos comenzado por escribir un pequeño texto, un pequeño texto introductorio, que explica cuál es la idea, cuál es la intención, y para qué debería servir el mapa, ¿no? Por cierto, solamente como un mapa, pues sirve para contemplar una problemática, incluso amarga, ¿no? Pero que se trata, según nosotros, es de cómo intervenimos, porque, mira qué paradoja terrible. En un continente en el que tenemos esta problemática de las subjetividades tan agredidas y tan sometidas a la depresión y a la angustia y a la soledad, etc., qué ha decidido de las narconovelas, ¿no?, lo que han producido en el continente entero. Bueno, justamente no tenemos documentos y políticas de cultura y de comunicación que los estados estén impulsando como una plataforma de debate jurídico y político para la región. Y esto también nos tiene que interpretar profundamente, ¿no? En Argentina se hizo una ley de medios, que es un baluarte, no solamente por el contenido jurídico, sino por su metodología. Fue una consulta que se hizo a multiplicidad de frentes para derrotar la ley de la dictadura. Pero el mismo recorrido hizo la ley de cultura, que impulsó Teresa Parodi, heridísima amiga, que llegó a la Cámara de Diputados, y ahí la congelaron y ahí la desapareció después del macrismo, ¿no? Nosotros tenemos esas grandes, importantes banderas que recuperar de cara al paisaje que estamos ahora bocetando, ¿no? Sí. Una cosa, la semiótica revolucionaria a la que se camina o a la que venís ensayando, Fernando, ¿qué peso tiene ahí o qué incumbencia o qué implicancia puede tener las narrativas comunitarias, sociales, barriales? Y lo pregunto teniendo en cuenta que el programa se llama Barrio Adentro. Sí, bueno, es que es fundamental, mira. Bueno, nosotros tenemos una inspiración fuerte en el informe McBride, ¿no? El informe que en 1980 publicó la UNESCO, después de hacer un estudio mundial sobre los problemas de la comunicación. En ese informe, en realidad el informe se llama Un solo mundo, voces múltiples, ¿no? Y esta es la caracterización central de nuestro trabajo, ¿no? Y yo pienso que es que está en la multiplicidad de las voces, es que está en la diversidad de las voces, y en la raigambre de la gente popular, desde la raíz misma de nuestras historias, donde está la clave, la única clave posible para avanzar, ¿no? De nada sirve que uno diseñe discursos o hipótesis, o que haga bonitos proyectos de comunicación, si esto no tiene una raíz, un enganche desde abajo, que le permita crecer, ¿no? Decía un amigo querido alguna vez, ¿vamos a hacer medios de comunicación para producir revoluciones? ¿O vamos a hacer revoluciones que además tengan sus medios de comunicación, no? Y esta ecuación, que yo no creo que descarte ni a una ni a otra, nos obliga a que, bueno, es esta clave, ¿no? Una radio rebelde, pues necesariamente tiene que ser la rebelión de las voces desde abajo. Y esto implica la rebelión no organizada, ¿no? Lo que alguna vez el peronismo, y el propio Perón destacó en una conferencia que tiene un congreso de filosofía, este llamado a cumplir con la tarea histórica, que por cierto no hemos cumplido como debería ser, que es organizar a la comunidad para intervenir sobre el futuro, ¿no? Y si no, ¿para qué? Y ahí, bueno, el vocerío popular, ahí las expresiones de las diversidades tantas que tenemos, ¿no? Desde los pueblos más antiguos del continente hasta los que ya va a darse de los pueblos plantados, los pueblos negros, tenemos una extraordinaria diversidad que hoy por hoy no se expresa en la riqueza de la comunicación que deberíamos tener, ¿no? ¿Genera alguna esperanza la idea del nacimiento de un mundo multipolar, el movimiento geográfico, geopolítico que se está moviendo? ¿Cómo evaluas eso, Fernando? Sí, yo he insistido en una declaración de la que he publicado trabajos. Yo quiero, sí, una multipolaridad, pero anticapitalista, ¿no? No quisiera que tuviéramos una multipolaridad capitalista, porque entonces lo que estamos viendo es clones del capitalismo por todos lados, que en última instancia siguen produciendo este problema que es la depredación del planeta y la depredación de la especie humana, ¿no? Entonces, yo creo que el capitalismo nos está llevando a este punto de conciencia que es que no hay futuro para la humanidad con esta fórmula, ¿no? Y se puede debatir de muchos frentes. Algunos compañeros incluso hablan ahora de un capitalismo social, de un capitalismo bueno, y yo tengo la preocupación de que eso pueda llegar a ser un espejismo que nos esté distrayendo de verdadero problema si no podemos construir una comunidad, una economía, una realidad que no detenga de enriquecer a unos cuantos, de que el capital se acumule en unos cuantos. Eugenio. Son muchas cosas. No, sí quería mencionar que últimamente me llamó la atención que en algunos programas, bueno, puntualmente Víctor Hugo Morales, hoy hablar contra el capitalismo en televisión, es una novedad que a mí me refrescó, no sé, me dio gana de ver más televisión, solo que saliendo de ese programa es medio difícil. Pero hace mucho no escuchábamos hablar de anticapitalismo, de combatir el capitalismo en la televisión, que es mucho decir. Entonces, enganso con otra cosa, Fernando. Acá nos han convencido del tema que la riqueza la producen los grandes ricos, los empresarios, los financiistas, Jeff Bezos, que se gasta 44 mil millones de dólares en comprar Twitter, bueno, que esa gente crea la riqueza. Cuando uno acepta eso, está un pasito de, digamos, asumir la meritocracia. Y entonces, a partir de eso, solo el que es rico es alguien productivo. O sea, las, ¿cómo decir?, bases de nuestra ideología nos cambiaron por otro sentido común. ¿No? El trabajador no siente que es el que crea la riqueza. Y, bueno, no sé cómo se hace para modificar eso, pero digo, son cosas muy gruesas del sentido común que nos llevaba a luchar. ¿No? Cosas muy gruesas que hemos perdido y que, bueno, se hace falta todo un trabajo, como vos decís, organizado desde abajo para que esto se modifique. Sí, y yo cuando digo esto también te digo que, ah, justamente con Victor Hugo Morales un día estuve en un programa suyo, me invitó, y cuando terminé el programa me acerqué con un señor que fue el que estaba encargado con el estudio y le dije, oiga, lo felicito porque hizo usted un muy lindo programa y iluminó usted esta parte que me gustó mucho porque iluminó fondos, hizo fondos, hizo volúmenes. Dije, me gustó mucho su programa. Sí, bueno. Y entonces le dijo el señor, no, 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 este no es mi programa, dijo, el programa es de aquel señor que es el que dirige y el no sé qué, el que patrocina. El señor, yo nada más que pongo las luces. Entonces, dije, eso que usted me está diciendo es el extremo del ánimo, del trabajo. Porque usted no puede decir que no sea su programa. Esto no funciona sin luz. Claro. No hay cosas en la televisión, en el cine, ni en muchas cosas que funcionen sin la luz. Entonces, aquel que pone la luz correctamente para que la escena se vea con profundidad de campo, con volúmenes, con tonalidades de color, es el extremo de la máquina de esto, ¿no? De cómo no se reconoce en su trabajo. Y que hablamos un rato y todo. Pero este es el gran humor de la alienación que estamos padeciendo, ¿no? Y nos han convencido de que la riqueza la hacen ellos, como nos convencieron de que había armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Es un esfuerzo sistemático permanente, no chacón, perco, como es solo de que ellos son los dueños de la riqueza, de que nosotros tenemos que agradecer a los que hacían así, que ellos tienen bajón de tratarnos mal todo el tiempo porque nos hacen el favor de darnos trabajo. Exactamente, al revés, ¿no? Cuando nosotros caemos y dejamos de levantar, como dicen en Argentina, de aguantar los trapos históricos que pertenecen a los trabajadores, pues entonces ahí tenemos ya una derrota simbólica muy fuerte, ¿no? Es la usurpación simbólica más dramática que tenemos el trabajador despojado de su riqueza, que es su propio trabajo. Entonces, a mí me parece que un buen importante esfuerzo es recuperar posiciones en este sentido, no dejarse deprimir y sobre todo profundizar esto para identificar todas estas emboscadas ideológicas y simbólicas y semióticas a través de la vida diaria. Ya nos vendieron que el jabón es maravilloso para matar el 99%, pues es falso, es el trabajo de las personas y eso es cierto tipo de jabón para que eso funcione y si no, no funciona. No son dioses griegos que actúan así por su propia voluntad. No hay una rueda que dé vueltas en este planeta sin el trabajo de alguien, ¿no? Entonces, creo que en esto tenemos una gran tarea que cumplir de corte simbólico, narrativo incluso, ¿no? Sí. Y plantearnos incluso la urgencia de una autocrítica a nuestra manera de relatar la historia, ¿no? de si estamos siendo frescos, animados, alegres, entusiastos, convincentes, certeros y con las pruebas en la mano para poder mostrar que la razón te asiste, pero te asiste también la autoridad moral de la razón, ¿no? Que ese es un campo de batalla en el que ya muchos ni siquiera creen, ya no se quiere hablar de moral ni de ética porque parecería que son, les dan calambres a muchos compañeros que se dice a esto y yo soy absolutamente convencido de que eso significa una derrota, ¿no? Escuchándote, estaba al punto de dar vuelta la frase en términos del optimismo de la inteligencia, ¿no? Y una pregunta de mi parte de la última, teniendo un diagnóstico tan claro de esta guerra o de esta derrota, ¿de dónde sacás tanto optimismo y de dónde sacás tanta potencia militante para encarar esto que en algún punto nos nombra a muchos? Pues yo soy una especie de drácula de las luchas populares, ¿no? De ahí que es la energía, pues es que acabo de venir de un país en el que llevan 60 años resistiendo al imperio más destructivo del planeta, ¿no? ¿Cómo no sentir entusiasmo? ¿Cómo no sentir la claridad de un pueblo que está ahí firme y que lucha como ese pueblo cubano? ¿Cómo no venir de... Estuve en Venezuela participando de la creación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones que se acaba de crear y de lo cual soy partícipe y bueno, es el país que fue le dieron el golpe de Estado más tremendo que fue un golpe mediático contra Hugo Chávez, ¿no? Entre otras cosas. Y lo que esa revolución es capaz de parir es una universidad popular para la comunicación que va a ser además internacionalista. Entonces, de esas luchas de los pueblos están la lucha de los pueblos donde está el alimento digamos de la energía si uno no está a la altura de esa moral y de ese combate pues es imposible. Uno puede ver obreros, compañeros, campesinos, obreros, estudiantes, científicos y artistas en todo el continente dando batallas o a veces micro batallas en los distintos espacios donde tú ves la interés a la firmeza, la claridad y la convicción y uno no puede estar uno tiene que estar a la altura de esa moral y de esas convicciones porque si no uno se vuelve un inútil que no es capaz de aportar ni una sola idea a eso. Eugenio? Qué bueno escucharte. Bueno, no sé, Diego, tenemos que ver de reproducir este ánimo, este optimismo o esta fuerza que nos convida hoy Fernando. La verdad que por ahí eso es lo principal de lo que me llevo de esta charla, ¿no? Sí, y sos como, tenés algo de galeano, Fernando, ¿no? En esta búsqueda de la semiótica revolucionaria y este mapa de la semántica vas recuperando esas fiestas de nuestro pueblo me parece. Pues es que yo siempre digo que esa es la ética obligatoria, ¿no? Si tú no eres capaz de salir a celebrar con los obreros que, ¿cuántas veces hemos visto la celebración del, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Del sindicato metalúrgico aquel de Tosco, ¿no? Que hacía esas celebraciones en su propia organización, que tenían sus espacios para reunirse y para celebrar su propia fuerza, su construcción de su confianza, etcétera. Pues es ahí donde hay que estar, ¿no? Los campesinos en el sur de México que han venido luchando años y años contra el latifundismo que es un cáncer en todo el continente ganan un territorio y lo que hay es una celebración de particular y van y siembran y van y convivan y hacen lo que en algunos lugares se llama, bueno, se reparte lo que se produce de manera igualitaria entre todos y se hace en México, se llama Guelaguetza en Oaxaca, en otros lados se llama, qué sé yo, el Teque, en fin, tienen nombres diversos pero es una celebración que lo que hace es compartir, ¿no? Que es distribuir y reencontrar a la comunidad. En todo caso, la palabra comunicación que significa construir comunidad, ahí tiene que estar, ¿no? Yo no veo mucho más espacio donde dedicarnos y fue de todo porque es donde más nos interpela a la realidad, donde más nos exige estar mejor preparados, poner la ciencia, la investigación científica, académica al servicio de esas luchas. Si no, no entiendo para qué las universidades, es la moral de la Universidad de Lanús, es la moral de muchas universidades, poner toda la masa del conocimiento al servicio de las luchas populares. Fernando, muchas gracias, te vamos a llamar porque es un honor y porque me parece ahí tenemos varios oyentes escribiendo, creo que nos hiciste hoy recuperar la autoestima colectiva y darle mucho valor a este trabajo que a veces es chiquitito de comunicar y de juntar reflexiones, así que un abrazo enorme y esperamos tenerte de vuelta pronto en Barrio de Luz. Comunicación, un abrazo, construir comunidad, maravilloso. El agradecido soy yo y cuenten conmigo para ver que sea posible que no se van a librar de mi campo sin bato. quiero un abrazo. Gracias.